¿Qué dice? ¿Cuáles son los síntomas? La piel. La piel, la piel. Es un hongo. Es un hongo. Un hongo. Va a venir calor sobre la piel. Sobre la piel. Su cuerpo se va a desvanecer. Y van a aparecer médicos. Vestidos de blanco. Que van a tratar su piel. Con una crema de arriba. Levante sus manos al cielo. Levante su cabeza para atrás. No la toques. No la toques. Solo cuide. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Dile Señor Jesús. Hoy. Hoy. Me voy curada a mi casa. Voy curada a mi casa. Hoy. Hoy. Con fe. Hoy. Hoy. Me voy curada a mi casa. Voy curada a mi casa. Dile que lo repita con fe. Que ella es la que tiene que se sanar. Es su fe la que la va a sanar. No la mía. Como el paralítico de Pablo. Como el paralítico de Pablo. Como el paralítico de Pablo. De Lisra. Igual. Que repita con fe y autoridad. Que repita con fe y autoridad. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Que diga. Hoy. Hoy. Me voy sanar a mi casa. Yo voy curada a mi casa. Yo voy curada a mi casa. Solo cuando el poder está bajando. Dile que yo lo veo. Yo lo veo. Ella lo está desatando. Cuando están sensibles. Cuando están sensibles. La unción funciona así. Y pa. Recibe ahora. Recibe ahora. Recibe ahora. Y si son receptivos. El poder lo sana instantáneamente. El amor y el choco. El amor y el choco. Recibe ahora. Eso es el culo. Es el saco. Aleluya. ¡Gracias!